Muy buenos días, señores, de la isla de La Palma. Pues mire, aquí estamos, mi mujer y yo. Aquí les presento a mi mujer, Cati Dolores, con su mascarilla puesta. Estamos preparando la comida de fin de año. En casa no vamos a comer ni langostinos, ni nécoras, ni nada de eso de para afuera. Vamos, estamos preparando un caldo trigo. Aquí tenemos, esto vamos a hacer dos vídeos, porque esto lleva dos por seso. Esto es la primera parte. Aquí, ahora, lo que vamos a hacer nosotros, de entrada, es espantar el trigo. Venga, Cati, dale. ¿Qué es simplemente esto? Ahora explicamos lo que pasa, lo que vemos. Esto es espantar el trigo, simplemente. Echarle un fico de agua así, cortarle la cocción, para que el trigo se regañe y se quede en flor, como si fuera una cutufa. Cutufa decimos nosotros aquí a las palomitas de maíz. Cutufa, como si fuera una cutufa. Se regaña el trigo, eso es espantarlo, pero no es ningún otro truco. Y esto, la primera, como dijimos, que le íbamos a grabar de dos partes. La primera parte, esto tiene ya, Cati, aparte del trigo. Trigo, cole, berro, acelga, colcerrada, millo, piñas de millo, coliflor y brócoli. Más la carne. Y más la carne. Ahí vemos que la carne, ahí vemos una gallina, vemos un gallina. Carne de res y un hueso de no sé qué, con algo. Ahí lo vemos. Ahora se tapa, se vuelve a hervir, y después se pone la otra verdura. Habichuelas, judías, le vamos a poner castañas, le vamos a poner habas, judías blancas, chayotas, no sé si me queda algo por detrás, calabazas, papas y boniato, le vamos a poner. Y castañas. Ah, y las castañas, que creo que ya las dijimos, pero bueno, y seguramente algo más nos quedó por detrás, porque esto, aparte de todo eso que tiene dentro, ya tiene también como un majado hecho, un majado de ajo, ajo, cilantro, hierbabuerto, hortelana, perejil, comino, cebolla, ajo, pimientos, comates, y ahora vamos a ponerle la tapa. Ahora le ponemos la tapa, ya en la segunda parte del vídeo, ya lo vemos casi acabado con lo que falta, ¿no? Ni que decir quiere que, ni que decir tiene que, que, no se puede poner lo otro, hasta que las coles y todo eso tardan en coser, para que queden bien. Entonces, cuando ya están cosidas las coles, cuando se ponen las demás verduras. Exactamente. Ni que decir tiene, ella es la jefa de cocina, yo soy el jefe de máquinas, que estoy encargado de, de, de la leña, de que siempre hay una llamita ahí, porque esto, esto como se hace bueno con, con esa, con esa, con esa llama, con esa cantidad, que el fuego es lento, y la cocción es lenta, y todo va cogiendo los sabores bien. Y después, cuando mejor está bueno, esto no es para hoy, esto es para mañana, y para pasado, y para siguiente, entre semana, es cuando mejor está, que va cogiendo la esencia del, 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 de las verduras y la carne y eso. Aquí les presento al señor Cucharón. Este Cucharón, esto lleva una ración de un hombre. Esto es, se pone un Cucharón por plato, para que ustedes vean lo grande que es. Y aquí lo tenemos, Don Cucharón. Aquí está su sitio, porque dentro de un rato, tenemos que removerlo. Como vemos, la barbacoa, o como ustedes lo quieran llamar, o como coño, se pueda llamar a esto, es rústica, hecha con productos de, de desecho, ¿no? Dos bidones. Lo único que tiene esto de especial, es que la tina de abajo, donde va el fuego, es de hierro fundido, ¿no? No es de una lata fina, como esta de encima. Esta de encima se le puso aquí, para que la llama no llegue a la ventana. Que por la ventana pone sal, el humo. Es de hierro fundido, y aguanta más esta bandera de abajo. Ahora le vamos poniendo pequeños palitos, para que no haga, ahora mismo ya no hace falta, que haga mucho fuego, ¿no? Si no es esa cosita, que vemos ahí, el fiquito ese, y se vaya quellando el potaje bien. Y nada, como dije al principio, pues este año decidimos hacer esto. Productos todos de la palma, todos. La carne es de las vacas de casa, las gallinas de casa, de fuera de aquí, de la isla, tal vez, no sé exactamente si está yo de fuera, si acaso los berros, si acaso el trigo, también puede ser que fuera, sea de la isla. Bueno, el trigo, dice mi mujer, que es de la breña. Los berros tengo mi duda, es lo único, pero, hay unos chorizos que le pondremos al final, que seguramente no son de aquí, aquí no hay mucha tradición choricera, entiéndase del chorizo que lleva esto. Y lo demás, todo producto autóctono, y de kilómetro cero, como tanto nos gusta decir ahora, y consumo local, vamos, vamos, así hacemos nosotros esto, ya grabaremos la segunda parte del vídeo, y veremos cómo está. Creo que se vio cómo se espantaba, que no es nada de otro mundo, como dije antes, y no sé, qué más decirle. Mañana, les pedí salud para todos, con delante un plato con él, y de momento lo dejamos así, ya grabaremos otro vídeo después, del otro. Venga, a pasar buen día.